El gobernador del Estado de Mérida, Alexis Ramírez, en compañía de autoridades hospitalarias, recorrieron las áreas del quirófano del Sor Juan Inés de la Cruz. El mandatario estadal informó que ya se encuentra operativo el quirófano A de la unidad de larga estancia del importante centro de salud. Hoy se operaron seis pacientes pediátricos, salieron exitosos. Quiero agradecerle a todo el equipo que trabaja acá, pero queríamos informar a todo el pueblo de Mérida que ya nosotros hemos cumplido con la reactivación de este quirófano. Y vamos ahora al quirófano B. Es decir que en las próximas semanas nosotros nos comprometemos para asignar los recursos e ir rehabilitando y recuperando todo lo que es la parte de aparatos, equipos y por supuesto mayor inversión en insumos para las operaciones. De manera pues que queremos dar esta información. El gobernador fijó su posición ante los shows políticos electorales protagonizados por dirigentes de la MUT. Más allá de lo que representa es un show político y nosotros no nos casamos con shows políticos. Nosotros vamos en serio con la salud. Igualmente cuando se hizo el anuncio aquel por las redes sociales donde se habían quemado los animales en los chorros de millas, una cuestión que era falsa, una cuestión que era mentira, que no tiene ningún sentido. Yo creo que hay parte digamos de una cuestión infantil, una cuestión que le queda grande a esa alcaldía. Nosotros no estamos realmente para esos temas. Estamos trabajando e invitamos a que todo el mundo trabaje, a que todo el mundo se ponga a trabajar. Ahí está el consejo consultivo, ahí hay de todos los colores políticos. Pero lo importante es la salud y la salud es lo primero y por eso es que estamos trabajando. Alexis Ramírez agradeció al equipo que elabora en los espacios de la unidad de larga estancia por su esfuerzo y trabajo en la institución en beneficio del pueblo. Desde Prensa Gobernación Mérida les reportó Gilson Rojas.